Música Muy buenos días, que tal, como les va, como están ustedes, hoy es jueves, jueves de recuerdo vintage y bueno hoy nos vamos con un pescadito, que les parece, así que yo creo que la propuesta es un clásico sobre todo que gusta mucho en nuestro país tal vez otras culturas gastronómicas, otros países, dice queso, el queso con el pescado no va, no va, no es gourmet, etc a nosotros, los paraguayos, todo nos gusta con queso cuando pensamos, por ejemplo, verdad que si voy a conversar un ratito con ustedes de repente pensamos, hay una sopa paraguaya, ay que rico con mucho queso una chipa, ay que rico con mucho queso un arroz, ay que rico, un arroz queso con mucho queso un misito de poroto que sea con queso pareciera que el queso, una chipaguasú, todo con queso nos gusta más es nuestra cultura, es nuestra característica y bueno, vamos entonces de repente hacemos un dorado a la parrilla le ponemos las salsitas famosas, se le pone queso tal vez otros van a decir, Dios mío, o la pasta con tantos quesos o la pasta, un italiano pasta con queso y más si tiene una salsa de pescado o algo pero bueno, estamos en Paraguay los paraguayos nos gusta, nosotros hoy vamos a hacer un surubí en técnica de papillón, o sea que cocinaba un papillón con una salsa de queso azul y bueno, aquí hacemos entonces así que vayan, hagan lo que tengan que hacer rapidito lápiz y papel y comenzamos y bueno, así que de aquí, de esto vamos a preparar nosotros el pescadito bien limpio ya las espinas hemos guardado para hacer fumé entonces vamos aquí, vamos a hacer técnica, dijimos técnica del papillo que quiere decir, eso que vamos a cocinar dentro de un papel ahí está, papel aluminio aquí un poquitito de aceite aceite lisa así, poquito que vamos a poner acá papas aquí tenemos las papas las mantenemos en agua y bien finitas porque el pescado tiene muy poca cocción entonces las papas tienen que ser bien finitas para que se cocinen vamos a usar como si fuera el colchoncito donde se va a apoyar miren ustedes a mandolina o en mandolina cortadito así muy bien ya tenemos entonces dejamos acá que tenemos que poner un poquitito de sal un poquitito de sal aquí chiquitito así con nuestro pimientero de pechugo ponemos pimienta que ponemos ahora cebollas fíjense corten plumas y ahí va cebolla perfecto distribuimos también bien acá otra vez un poquitito ahí estamos hoja de laurel el laurel no se olvide combina también con el pescado ahí estamos aquí apoyamos este pescadito ahí volvemos a poner un poquitito de sal aquí pimienta no vamos a disfrazar con tantos sabores aparte ya vamos a tener el sabor también penetrante del queso azul así que sal pimienta vino blanco qué bueno va a estar esto ahí así entonces laurel cebolla papas vamos a ponerle también aquí tenemos salsa de ajo de primicia y esta ahora sí hacemos un paquetito el horno debe estar precalentado a cuánto vamos a cocinar a 200 grados recuerden que poco tiempo no hace falta tanto tiempo ¿por qué? porque el pescado este pescadito fresco este surubis se va a cocinar rápido y va a tener todo el sabor de la cebolla sal pimienta hoja de laurel vino blanco horno precalentado aquí vamos máximo 20 minutos al horno ahora sí hacemos una salsita rápida mientras el pescadito está en el horno aquí vamos entonces crema crema de leche acá un poquitito de almidón disuelvo en agua apenitas almidón ahí estamos y empezamos fíjense una salsita que vamos a cocinar con un poquitito de nuez moscada un poquitito de sal poca sal recuerden que el queso azul de por sí es bastante salado y ahí está vamos con un poquito de pimienta ahí está apago el fuego y aquí queso azul un buenísimo queso azul que va a ser el toque y el sabor ahí queso azul diluimos acá un poquito de perejil y tengo esta salsa que puedo utilizar en mil cosas y ya tenemos más fácil un buen vinito blanco buena compañía buena música y qué más queremos que se y bueno, ya se nos va el programa fíjense que rápido, que fácil hacer, no nos ni nos ensuciamos con fritura ni nada, al horno envuelto en papel capitaliza su sabor este sabor tan suave, tan rico del surubí, con el vinito la cebolla, poquitas especias porque después va a tener todo el sabor del queso azul así que para comer, para saborear en familia y bueno para comer invitado, muchísimas gracias también, por supuesto a este querido alumno como nosotros le llamamos el ruso y Mr. Combi que así nació este restaurante, después se fue agrandando y nació en una combi a ese querido pueblo de Pilar que yo nunca me olvido porque desde luego mis abuelos vienen de ahí, de Pilar esos italianos que venían antes y quedaban por ahí ya antes de la guerra grande del 70 estaban en un maitá y después se fueron a fincar y echaron raíces en la querida Pilar así que muchísimos cariños a esa ciudad hermosa y a toda esa gente maravillosa de Pilar nos tenemos que ir así que muchísimas gracias por la compañía recuerden que estamos comenzando muchísimos cursos estamos con los cursos de alta pastelería lo mejor la pastelería de vanguardia la revolución de la pastelería una vez a la semana estamos comenzando ya ahora prontito en agosto estamos con los cursos de cocina con los cursos de cocineros express y todos los demás cursos y no se olviden por supuesto que estamos con nuestros niños en el mes de julio también así que venimos mañana sin falta a la una menos cuarto cuando anunciamos la cocina de Sarita que agradece muy especialmente a esos oficiantes que tantos años acompañan como Copalsa Pechugón Primicia hasta mañana si Dios quiere